¡Baja compi! ¡Baja! ¡Bien! Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Buenas días, buenas noches. Buenas tardes. Según como os pille este gameplay. Estamos en la última misión. En el horno. ¡Laswell, cállate! ¡Bitch! ¡Cállese! ¡Baja! 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 Bueno, no está mal el tiro. No llega al 10. Pero bueno, vamos a darle un 9. Aquí están lloviendo los tiros. Me esperaba en alguna misión controlar el Capitán Price, que creo que no se puede controlar, ¿no? ¡Pero si es que están lloviendo los tiros! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero cuántos RPGs hay aquí? Vale, toma, para ti. Hay mucho enemigo aquí, ¿eh? No, me matan, me matan, me matan. ¡Uy, uy, uy! Hamilton, defiéndeme. Please. ¡Una granada! ¡Cuidado! Hostia, que me matan. O sea, aquí en este juego enseguida estás en rojo, ¿eh? Y eso que no estoy tampoco en el modo difícil. Pero si estaba el muro ese de hormigón delante. ¿Qué pasa, que las granadas atraviesan los muros de hormigón o qué? Bueno, pues vale. Entonces, en el modo difícil este a fuego, como tiene que ser. ¡Uy, le he volado a la cabeza! ¡Ay, que me matan! ¡No me digas, hombre! Aquí te caen los tiros como si fuera esto agua de mayo, ¿no? ¡Joder! ¡Madre de amor hermoso! Y encima tengo que empezar desde aquí otra vez. ¡Oh, my God! ¡Qué pesadilla de pantalla, eh! Esto ya me están haciendo ponerme de serio, ¿eh? Sacar mi lado gamer. Pero bueno, devuélvese la fara de los cojones. La tienes ahí al lado de la granada y la dejas que explote. Pero bueno, ¿quién me dispara? Vale, ahí en el árbol. En el culo. Le he hecho un doble agujero en el ojete. Para que cague mejor. A ver, tú, ven aquí. Mamá huevos. ¡No! Se me están acabando las balas, eh. Me han dado poquitas, por lo que veo. ¡Uy! Es que es asomarse un poco y enseguida le cae una cantidad de tiros. Van a por mí, eh. Mira, no disparan a esos. Mira, a esos no le disparan. Mira los tiros. No le disparan ni a esos tampoco. Y eso que son secundarios. No son gente que tenga que sobrevivir en la batalla, eh. ¡No me va a flotar la granada! ¡Madre de Dios! ¡Alcatala! Alcatala me tiene hasta lo que viene a ser mis partes de hombre. No, por lo menos no empezamos desde el principio. Joder, si es que vienen más, tío. Esta gente, ¿dónde salen tantos? Aquí somos, somos cuatro gatos. Si es que somos cuatro contados contra un ejército entero. Esto que es 300. A ver. Bueno, por lo menos. Bueno, vamos poco a poco, ¿no? Venga, Vorkov. Te vas a ir a la mierda un rato. Estos matojos me recuerdan un poco a Fortnite porque yo me suelo ocultar mucho en los matojos. Hasta luego. Me piro. Ahí os quedáis todos. Estoy ya harto de que me matéis. Ya no juego más con vosotros. Me piro. Me voy a mi casa. Adiós. A ver. ¿Por dónde es? Por aquí. Voy a usar un balacón. Pero... ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¡No! ¡Granada! ¡No! 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 ¡Pero cómo lo derribo? Donde dice, ¡Deríbalo! Pero, ¿cómo? Ha derretido. ¡No! ¡Que le enamazce! Mata al piloto! Un pánate ¡Nos! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¿Pero ese helicóptero qué pasa? ¿No cae o qué? Tengo que usar mi... Mi indudable encanto para derribarle o qué ¡Que ya lo sé! ¡Capitán Price! ¡Pero cállate, puto! ¡Toma! ¡A la mierda! ¡Guarro! ¡A la mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me han matado, que me han matado! ¡Joder, esta pantalla es un poco chunga, ¿no? ¡Hostia! ¡Uh, ha volado! ¡Ha volado! ¡Ha volado! ¡Hasta nada, moveos! ¡Branco, a 30 metros! Vale ¡Vamos! 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 ¡Ahora, avanzad! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Cubridme! Bueno, eso de despejado... En este juego se llaman los 406, ¿eh? ¿Quién se ha apagado? ¿Qué mando en estas hechas, o no? Mira cómo se piran, ahí, corriendo ¡Cobardes! ¡Uy, sí! ¡Qué bien! Mira, una SCAR, ¡qué guay! ¡Me encanta la SCAR! ¡Oh, oh, oh! Vale, no se puede quitar... Pero bueno... Vale, arriba. ¡Que no veo! Veo aquí una... Una Dragunov... Con mira térmica, creo, ¿no? Efectivamente. Vale, esto ya es otra cosa. Venga, que sí. A ver, que no veo. Se la va a comer Farah. Mira este, cómo ha quedado. Es enemigo, ¿verdad? ¿Qué vas tú? Ella quería huir. ¡No me digas, hombre, por los dos lados! Todas las veces que muero en este juego, de verdad. Es una cosa... Me parece que estoy en el online. ¡Ay, Dios mío! Toma, cógela, ¿eh? Tenemos más armas. Bueno. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Pero por qué me seguís a mí? Vamos a tomar por culo ya, hombre. Mira, encima la matan. Así que se nota que sois extras. El que no tiene que morir soy yo. O incluso sí. ¡Hostias! Que me matan. A mí también. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué dices, hombre? Pero bueno... Joder. Madre de amor, hermoso. Madre de amor, hermoso. Es que yo no sé quién me ha disparado. Necesito. Pero bueno... Si pensaba que estaba muerto ese tío. Por supuesto no voy a editar este vídeo, ¿eh? Yo quiero que veáis todas mis muertes. En plan como última misión sacrificada. Voy al segundo piso. ¡Voy al segundo piso! ¡Ha dejado la cobertura! No me he largado de ahí. No me he largado de ahí. Hombre, no tenemos esa... Esa complicidad. Así normal que nos maten como inútiles. No hay más. No puedo disparar. No puedo disparar. ¡Están estentos! ¡Disparad! No hay más, ¿no? Parece. Seguro que digo que no hay más. Salgo y me matan. Pero cuántas... Cuántas armas, ¿no? Mira, como equipo, sois inútiles. Eso que lo sepáis los dos. No me estáis ayudando en nada, en absoluto. Sí, sí, mucho Capitán Price, pero que a mí me dejáis con el culo al aire. Viserables. Sí, sí, y también va por ti, ¿eh? Va por los dos. Vaya un equipo, mira. Bueno, pues vale, la cojo yo. ¿Dónde está esa escopeta? A ver, ¿esta? ¡Suka! ¡Pues que sí hay 27 aquí! Creo que también están por el otro lado. ¡Quita del medio! ¡Oh! Me cargo a mi compañero. Mira que yo soy pacífico, ¿eh? Se ha caído en mi lado salvaje. ¿Esto qué es? ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí había uno, ¿no? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¿El cuarto tercero, por aquí? Venían balas de aquí, ¿no? ¿Pero qué? Sí, ven para acá ¡Ama, huevo! Es que encima tiene un Juggernaut ¡No, no, no! ¡Vete a por otro! ¡Hostia, que me mata! Es que encima hace como la gente en el online, ¿no? O sea, lleva la metallera ligera y va disparando como un loco Pero... ¿Qué? Tío ¿Que le lanzó una granada a él? Me la he comido yo La granada, quiero decir Toma ¡Cógela, anda! ¡No! Pero... ¿Qué pasa aquí? ¿Es este man de incendios? ¡No! 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 ¡Ala! ¡A la mierda! ¡Venga! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Venga! ¡A dormir ahí! ¡Perro! ¡Corro! Con todo el perdón a los perros, que no tienen culpa Ah, vale, que esto no es por aquí Se me han matado dos veces encima Muy bien Sigamos Ah, que estos son aliados Vale, vale, vale Es que no, no se identifican ¿Qué pasa? ¿Qué es? Nos estamos aproximando al horno, jefe Colocan las cargas y largados Recibido, corto Ya lo has oído, acabemos con esto Efectivamente Aquí otro, seguramente ponga este Muy bien Uf, esos ordenadores tienen Pinta de ser Pentium 4 o algo así Para ser unos terroristas Tienen una tecnología bastante Añeja, eh Solo dejé mucho de ellos Vale, vámonos Ahora toma Arreglalo ahora ¿Qué pasa? ¿Y quién lo es? Alguien tiene que encender la mecha Y alguien tiene que matar a Barkov No puedes hacerlo todo Siempre he seguido órdenes Esto Es algo en lo que creo Dame la orden Aquí tema que te quemas, eh Te luchas por la libertad Y tú eres una líder, Farah Da la orden La que vas a necesitar tú A ver, ¿a quién controla ahora? Intentamos alcanzar la tubería ¿Listo, sargento? Nada de reglas ahora, eh En absoluto Empezando por el tirador Las granadas Se atravesan los muros Sí No, mira la granada ¿Habéis visto cómo iba rodando? Hacia mí Con intención de matar a Hamilton Está guapa la música, eh ¡Hola! Ah, solo... No se le ve, eh No, 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 no Eso hago Pero si le he disparado a ese tío A ver, que tenemos que tener al tío este aquí, ¿no? Se ha pirado, ¿no? Mírale cómo huye ¿Se ha pirado? Me han cogido el ano ahora mismo ¿Este qué pasa? ¿Que no me está viendo o qué? Ah, espera Eso por no tener ojos en la espalda O en la nuca Que bonita es la carga Pero bueno, pero bueno No, no tenías arma Para hacerlo de una manera en condición Pero bueno Si me ha acercado a él con todo el sigilo del mundo ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo esto? Venga, nada más Venga, a la mierda Para ¿Cuál es tu estado? Capitán Barco va muerto Recibido Alex ¿Cargas listas? Afirmativo Alex No voy a salir de esta Vamos allá Gracias Un placer Spoiler Si Alex muere Cuidados a mi señal Tres Dos Uno Con peruanos Objetivos destruidos Bien hecho ¿Carib? Rusia estaría orgullosa ¿A dónde? A Urzikistan A casa Pero bueno A ver Que yo me enteré Vamos a ver O sea El piloto está Nicolai Y esta mujer Y no han sido capaces De matarle Antes de entrar en el helicóptero ¿Qué? Aquí no me van a servir Una buena pinta Rusia ha recudiado a Barco No tenía muchas opciones ¿No? Está muerto Eliminaste gran parte Del problema Por ahora Pero no está resuelto Lo estará El general Separ Consiguió los archivos Que pediste ¿De qué va todo esto? Fuerza operativa Ya tenemos cabos sueltos Y yo los ataré Financio activos No forajidos Pues disfruta del té Zakaed Busca el trono de Barco Casi lo enterré En Pripyat Con Macmillan Ese era el padre Este es el hijo Víctor Vaya familia Admiran mucho a Jader Bueno Eso explica Por qué sigue vivo Pero el Separ ¿No era el del Model Warfare 2? Pues dame Lo que necesito ¿Cuál es tu equipo? Cardiff Kyle Anda Lo llaman Gas Nunca lo mencionó John McTavish Es ese tirador Demoliciones Apodo Soap ¿Por qué? Es confidencial O sea que esto es antes de Ahí está No lo sabía Llamasme tonto si querés No hay foto Nunca Y el resto Me lo guardo Salvo que autorices ¿Cómo se llama esta fuerza operativa? 1-4-1 Qué guapo Yo es que pensaba Que era después Pero claro Ahora me acabo de enterar Que era de antes Bueno Vamos a ver Si esto se puede saltar Yo creo que sí ¿No? Efectivamente No creo que de nada Nuevo Lo único Pasar en los créditos Supongo que te mandarán A la A la pantalla Principal Thank you Qué bien No ¿Qué pasa? Tienen armamento y del pesado. Terroristas con tanques. ¿Quién está al mando? Alguien nuevo. Bonito gorro. ¿Quién es? No sabemos, pero tiene amigos importantes. Información rusa. ¿De dónde sale? Mi colega de Moscú. ¿La CIA trabajando con el FSB? No es la primera vez. ¿Komarov? Capitán Price. Nicolai, has sido un chico malo. De ti es un cumplido. Vamos, somos amigos. Te lo debía. Por Beirut. El sargento Kamarov ayudará con la operación. Estas armas permiten a Alcatala convertir sus actos terroristas en actos de guerra. Es un problema para todos. Esta fuerza multilateral cazará al nuevo líder de Alcatala y contendrá la amenaza. Vale. Dinos qué necesitas y empecemos. Bueno, pues nada. Creo que hemos llegado ya al final. A ver, el estudio continúa en operaciones especiales. Perfecto. Muy bien. Ya hemos cumplido con lo que es el modo campaña. Ya lo habéis visto. A mí personalmente siempre me gusta hablar de los juegos lo que me han parecido y esas cosas. Y realmente me ha parecido un gran juego. Me ha gustado mucho. Como se puede apreciar tiene unos gráficos increíbles y Call of Duty siempre se ha caracterizado por tener una acción bastante grande en el modo campaña. Sobre todo hay que tener en cuenta que es un juego que obviamente pues está enfocado más al modo multijugador. Pero bueno, en esta entrega han cumplido. Yo creo que está muy bien el juego salvo algún que otro detalle como por ejemplo Lastwell que sinceramente esta mujer que hizo de actriz de doblaje pues no ha sido pues la verdad que muy buena. No sé si porque a lo mejor el guión no era el adecuado no sé si porque no tenía ganas o no sé pero al menos la actuación que se ha visto en este personaje ha sido bastante mala ¿vale? Desde mi punto de vista. Pero bueno quitando cosas que son ridículas porque realmente Lastwell no ha tenido mucho que ver con lo que es el juego pues ha sido un juego increíble bastante bueno en todos los sentidos así que nada más que decir jugaré algunas partidas en modo multijugador seguramente para complementar un poco más el juego y nos vemos en próximos vídeos espero que os haya gustado en la medida de lo posible todo este este despliegue de capítulos y nos vemos un abrazo adiós adiós un abrazo Gracias.